Bueno, este sí pasó, Kevin. Este sí va a pasar el agua. A diferencia del otro. Se metió a tomar agua. Mascota en Siloé, mascota en el río Peñaleo. A diferencia de Mara, este sí pasó. El río ya va en la mitad. A ver, se quedó, va a pasar, se devuelve o qué.